Los trabajadores de la empresa Valoriza, que da servicio de limpieza de las terminales T1 y T2 del aeropuerto de El Prat, Barcelona y las oficinas centrales de AENA, harán huelga coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress, MWC, según la convocatoria del paro a la que ha tenido acceso Europa Press. La protesta está secundada por los representantes de C.C. O.O. y UGT del Comité de Empresa y se llevará a cabo los días 25, 26, 27 y 28 de febrero, ha informado la Conselleria de Trabajo. Contratación indefinida Ahora están llamados a la huelga los 430 empleados como protesta por el incumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos alcanzados en relación a la contratación indefinida a 40 horas de trabajadores que estaban en situación temporal.